Las facturas que sean emitidas entre el primero de julio y el 31 de octubre, que digamos para Bahía Blanca, son las facturas más fuertes porque es pleno invierno y es donde mayor cantidad de metros cúbicos se consume de gas, entonces vas a tener la posibilidad de financiar el 25% de esas facturas. Y esto que por expresa decisión del consumidor, ¿se tiene que acercar a la empresa a dar cuenta de esto? Sí, vos te tenés que acercar a la empresa para hacer el pedido de financiación de ese 25%. Y ese dinero va a venir en las próximas facturas de a poco y seguramente llegará hasta aquellas de verano que no son tan... Sí, claro, la idea es que la última la termines de pagar en el mes de abril del año que viene. Así que esas cuotas tienen un pequeño interés que es del 1,5% y bueno, la idea justamente es que sea más liviano el pago de estas facturas. Claro. ¿Se sabe cómo surge esta disposición a pedido de los propios usuarios, presentaciones y demás como para otra vez sobrelleva esto? Mira, yo tengo entendido, bueno, sí, que hubo un pedido también de uno de los integrantes de Cambiemos, que creo que fue la UCR, por lo menos eso es lo que he leído, que pidió el aplanamiento de las tarifas, o sea que no haya aumentos este año, más aumentos, y por otro lado pidió este tema de la financiación del 25%. También con respecto a la... Tengo que decir que con respecto a la tarifa social, había habido un cambio el año pasado, en el cual la tarifa social iba... O sea, hasta tantos metros cúbicos iba a tener el 100% de tarifa social. A partir de tantos metros cúbicos el 75%, después el 50% y después el 25%. Y después cero, o sea, ibas a pagar la misma tarifa que todos. Ahora, y por estos dos meses, por estos dos periodos, también lo que se dispuso es que la tarifa social va a ser para todo el consumo. Las personas que tengan tarifa social va a ser para todo el consumo, gastes lo que gastes, ¿sí? Y después, ¿qué otra cosa te puedo decir? Que ahora siempre era medio engorroso el tema de Camusi, porque tenías que ir hasta las oficinas de Avenida Colón, que siempre estaban repletas de gente por ahí, a hacer los pagos cuando te atrasabas. Hoy existe la posibilidad de pago en Rappi Pago, también. Y hay una oficina virtual, incluso para la adhesión a este pago en cuotas del 25%, podés entrar a la oficina virtual de Camusi. La gente, en el caso de que tenga una duda, lo puede en principio googlear para saber cuál es y a partir de allí tratar de iniciar algunos trámites. Sí, sí, va a poder iniciarlo desde la oficina virtual. Eso también, o sea, digamos, le va a evitar todo un trámite, porque si no las oficinas físicas, digamos, de Camusi, va a ser, va a haber demasiada gente por ahí y va a ser más engorroso, ¿no? Segura. Mercedes, ¿estas medidas son de inmediata implementación ya a partir de ahora? Sí, sí, el ENARGAS sacó ayer la resolución, mirá, es la resolución 97 del 2018.